Hola, soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach, llamando a todos los escritores. La oficina del Secretario Municipal está buscando redactores de argumentos para las medidas electorales de noviembre. Si está interesado en el proceso de crear argumentos a favor o en contra de cualquiera de las cuatro enmiendas a los estatuas seleccionadas, envíe un formulario de interés por correo electrónico o en persona en el ayuntamiento. Puede ver las descripciones de las enmiendas en línea. El Centro Cultural Camboyano estadounidense lo invita al Parque de MacArthur el 20 de agosto para compartir su opinión sobre el futuro del Centro Cultural. Pase de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde para espectáculos, comida y la oportunidad de informar a la ciudad lo que le gustaría ver en este nuevo desarrollo. Puede obtener más información sobre este proyecto y más en el sitio de la Ley de Recuperación de Long Beach. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.